Día 332 de la emergencia sanitaria. Si apostamos por el sálvese quien pueda, el mundo no va a ser capaz de salir de esta pandemia. Y la pandemia, ya sabemos, no se va a acabar hasta que estén vacunadas todas las personas del planeta. O en su defecto, se encuentre alguna suerte de tratamiento eficaz contra el COVID. Así las cosas con el sistema actual de distribución de las vacunas, solamente los países ricos son los que se van a beneficiar con las vacunas. Y el virus, en el camino, seguirá mutando. Eso, a la larga, solamente puede traer consecuencias negativas y nefastas para todos. Los países de ingresos altos albergan solamente al 16% de la población mundial. Pero, paradójicamente, ese 16% cuenta con el 60% de las dosis de vacunas que se han vendido. Esa política desigual e inequitativa solamente va a provocar más muertes a nivel global y va a devastar todas las economías. Si el virus continúa propagándose y mutando, lo único que va a ocurrir es el incremento del riesgo de que las vacunas se vuelvan ineficaces ante las nuevas cepas. A ver, las vacunas son bienes de salud pública, bienes de salud pública. En consecuencia, deberían distribuirse de manera equitativa y gratuita. Médicos sin fronteras ha planteado algo que me parece, en mi pequeña opinión, bastante importante. Ha planteado la exención de patentes. En tiempos normales, ¿no es cierto? En tiempos normales se debe proteger la propiedad intelectual. Pero claramente no estamos, pues, viviendo tiempos normales. Ya la farmacéutica moderna, por ejemplo, se ha comprometido a no aplicar su patente. Y como dice la Organización Mundial de Comercio, la OMC, los derechos de patente pueden ser revocados temporalmente, temporalmente en situaciones excepcionales. Una situación de emergencia global, de crisis pandémica universal, es, creo, una situación excepcional. No sé qué están esperando los presidentes de América Latina para pelear por esto, para plantear esto como una solución a esta crisis que padecemos todos los latinoamericanos, salvo mejor parecer. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite, chau.